El asalto a Mosul ha comenzado. En la ofensiva participan fuerzas iraquíes, tropas del Kurdistán iraquí, milicias chiíes y suníes y la coalición internacional liderada por Estados Unidos, lo anunciaba el primer ministro iraquí Haidar al-Abadi. Hoy declaro el inicio de estas operaciones victoriosas para liberaros de la violencia y el terrorismo del Daesh. Pronto celebraremos la liberación y salvación de Mosul. Solo las fuerzas armadas y la policía iraquíes entrarán en Mosul para liberarla. Los yihadistas conquistaron Mosul en junio de 2014 y es su principal ceudo en Irak desde el inicio de la contraofensiva gubernamental. Durante el verano, el EI ha perdido más de la mitad del territorio que controlaban el país. Según fuentes castrenses, el asalto de Mosul estará dividido en dos fases y tres frentes. En la primera fase tendrán importancia los pesmerga kurdos. En la segunda fase las unidades antiterroristas y policía y ejército lanzarán el avance final calle por calle.